Nos hizo falta tiempo Nos comimos el tiempo El beso que forjamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta tiempo De caminar a la lluvia De hablar un año entero De bailar tú y yo un bolero Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujártelos en todos Descifrar que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eras tú mi vida entera Que de blanco te vistiera Que me abrazó como sintieras Que en verdad me conocieras Mira que hizo falta tiempo Y ya tiempo Por vivir Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa Inventar una aventura Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Descifrar que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eras tú mi vida entera Que de blanco te vistiera Que me abrazó como sintieras Que en verdad me conocieras Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Por vivir Nos hizo falta pasar atención 'dan me Encuentrar un 실제로 Encuentrar una aventura